Hola, muy buenas noches, espero que estéis todos muy pero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a este Call of Duty Infinite Warfare, creo que es la última última partida Allá vamos No me jodas Alguna recomendación Grif? Cualquier cosa que consiga matar a casi todos y dejarme alguno a mi No todo se ha salvado sin daños, tu equipo está en esta mesa de aquí Grif, te voy a necesitar conmigo Si señor Mac, libera el equipo Echo Allá vamos ¿Quién va en la cabina? Box, vuela abajo para evitar radares y defensas aéreas Tenía esto guardado para usted, capitán No quedan muchos, pero sabía que sobreviviría Se lo agradezco, Yetide Luz verde, Box Arriba el 3, 2, 1 Damas y caballeros No luchamos para ganar Nuestra batalla es para que aquellos por los que luchamos no pierdan En casa hay miles de millones de personas que no saben lo que estamos haciendo Pero sabrán lo que hemos hecho Buena suerte El objetivo principal es infiltrarnos en la plataforma orbital Volar directamente al astillero es imposible debido a su sistema de interceptación activa Así que atacaremos por tierra Los robots de Ethan crearán una distracción mientras nuestros Ravens atraviesan el perímetro de la plataforma Hay tres cañones antiaéreos que debemos eliminar para que nuestros pájaros puedan entrar y proporcionar apoyo Prepararé la munición que repite el Olympus Mons para atacar las torretas antiaéreas Le daré acceso a un drone para designar las posiciones de ataque Será una fiesta Afirmativo Ethan Una vez eliminados los cañones Penetraremos en las instalaciones y subiremos al astillero Vamos allá La última misión Aterrizaje en 5 segundos Entendido, es la hora Cuidado, la zona es peligrosa Raider Abravo 1, síguenos para entrar por el oeste Atentos, esperad a la inserción Aterrizaje ¡Fuego! Aquí ECO 1, encontramos una resistencia muy fuerte Agachados, a cubierto Los antiaéreos nos están haciendo trizas Reyes, primer parte antiaéreo a la vista Recibido, Ethan Vamos a apuntar al antiaéreo Recibido El drone está justo encima Lista para disparar con los ordenes Recibido Están disparando a los jackals con antiaéreos ¡Fuego! 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 Vale, creo que estaba cerca de él Recibido, Ethan. ¡Vamos a apuntar al antiaéreo! Recibido. El dron está justo encima. ¡Listo para disparar cuando lo ordenen! Recibido. Destruye a los cañones para que los jackals puedan pasar. Están disparando a los jackals con antiaéreos. ¡Blanco marcado! ¡Hemos destruido el primer antiaéreo! Recibido, comandante. En el eco de apoyo, ECO en camino. Ellos nos abrirán la puerta. ECO está postado en la puerta. Ingenieros, abrirnos un agujero. Entendido. Vamos a cortar. Puerta abierta. ¡Adelante! ¡Centrada está llena de personales! ¡ examine! ¡Porque el terror! ¡Adiós! ¡Man al株! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡A las diez! ¡Cupidito, uh! ¡A poco! ¡Ah encajaste! ¡No se pasa bien, ya 콩élanses! ¡Oye, fueck! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bravo! ¡Despliegue a mi posición! ¡El SDF está en la entrada! ¡Hay que acabar con ellos para poder pasar! ¡Recibido! ¡Aliados acercándose! ¡Aliados acercándose! ¡Zona asegurada! ¡Adelante! Raven 3, insertando Marines. ¡La puerta será instalada! ¡Os cubrimos! ¡Marina! ¡Vamos más! ¡Yo ayudaré en la puerta! ¡Me alegro de poder ayudar! ¡Este maquillado de nuestra agresión antiaéreos! ¡Incazado a uno! ¡No ha venido! ¡Al suelo, señor! ¡Aliados acercándose! ¡Grader! ¡Ha muerto, Reyes! ¡Mierda! ¡Dos seis, Raider! ¡Esos antiaéreos nos están destrozando! ¡Venta metros! ¡No wandas traen! ¡Me alegro de poder adivari�ir! ¡No ha venido! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al enlace de nuestro dron! ¡Aprovechelo mientras pueda! ¡Blanco marcado! ¡Recibido! ¡Disfranco! ¡Blanco destruido, señor! ¡Derecho, comandante! ¡La estrada principal está bloqueada! ¡Croce por aquí! ¡Sígame! ¡La puerta de la plataforma orbital está ahí delante! ¡Suscríbete al SDS! ¡Cuidado! ¡Griff! ¡Ven con los marines! ¡Avanza! ¡Sígame! ¡Sígame! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Gobierta superior! ¡A la 11! ¡A la 11! ¡Cambio de carguero! ¡Blanco solo la 12! ¡Lanco de detalle! ¡Fuérrame! ¡Fuérrame! ¡A la una! ¡A las siete! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es su punto débil! ¡Ese es su punto débil! ¡El tron no está disponible, Capitán! ¡El FDF nos ha bloqueado! ¡Cuidado! ¡Escuadrón! ¡Solicito apoyo! ¡Necesito atacar esos antiaéreos! ¡Recibido! ¡Vamos a metrallarlos! ¡Diez segundos para objetivo! ¡Lo veo! ¡Cinco segundos para objetivo! ¡Los Jackals van a disparar! ¡Peligro inminente! ¡Capitán, cuidado! ¡Ese antiaéreo sigue activo! ¡Jackal 2-5! ¡Necesito que acabes con ese cañón! ¡Cueste lo que cueste! ¡Negativo! ¡2-5 sin munición! ¡No me queda nada, señor! ¡2-5! ¡Tienes que atacar esa posición! ¡No hay otra acción! ¡Entendido, comandante! ¡Embestiré el emplazamiento! ¡Buen viaje, señor! ¡Buena suerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atención, defensas antiaéreas eliminadas! ¡Vamos! ¡Vamos a avanzar! ¡En cuanto crucemos el puente, estamos dentro! ¡Buen trabajo, comandante! ¡Dentro, vamos! ¡En marcha! ¡Ya! 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 ¡Vale, espera! ¡Me quedaré aquí con los marines para conseguirles más tiempo! ¡No, sube con el capitán! ¡Yo me quedo! ¡De acuerdo! ¡Toma esto! ¡Marchaos! ¡Nunca rechazo un buen tiroteo! ¡Vosotros tres! ¡Quedaos con Chris! ¡Dales que aprendan! ¡Vosotros dos! ¡Cubridnos! ¡Tú ocupate del otro lado! ¡Acabemos y salgamos de aquí! ¡No por ellos, señor! ¡Lo mismo digo, Chris! ¡Enséñales cómo se hace! ¡Yo son la prueba de manos! ¡Paz para los caídos! ¡Paz para los caídos! ¡Ethan, muestra los planos de astillero! ¡Bien! ¡Transmitiendo! ¡Son naves del SDF en el dique seco! ¡En construcción o reparación! ¿Alguna nave que podamos usar? ¡Sí! ¡Tengo una con capacidad de salto! ¡Bien! ¡Esa es nuestra! ¿Cuál es el plan de ataque cuando lleguemos arriba? ¿Será una emboscada? ¡Cierto! Este ascensor es el único acceso desde la superficie! ¡Seguro que nos están siguiendo! Pues, señores y señores, lo que parecía la última misión no lo va a ser. Vamos a vernos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!